domingo germán fue amado y odiado señores por los fans en su brillante debut señores algunos fans de los yankees de ellos lo abucharon y otros obviamente lo alentaron pero domingo germán se bajó en la lomita y en su brillante debut con los yankees de new york en el sprint training señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo les saluda edward ventura y suscríbase por favor a nuestro canal señores previo a su apertura la cual en la cual pared en la actual pretemporada el dominicano abridor de los yankees de new york domingo germán fue abuchado por un sector del público mientras que calentaba en el bullpen pero según las informaciones que hemos podido notar y ver la mayoría de los fans respondieron con aplausos en señal de apoyo a domingo germán después de un largo tiempo sin lanzar de manera oficial y luego de la suspensión que recibió por parte de las grandes lías por su acoso por su caso de violencia doméstica domingo germán pues se sacudió la se sacudió la telaraña y subió a la lomita para demostrar por qué su directiva así pues siguió confiando en él y lo retuvo pese al escándalo que armó y que ya este conocimiento público pues su debut con los yankees en new york en este entrenamiento de primavera no pudo ser mejor domingo germán se bajó con un con una brillante sólida actuación de dos entradas en blanco ante los tígeres de detroit recibió un solo imparable de y de los seis que puso a cuatro fueron retirados por la vía del ponche así es señores cabe recordar que el quisqueyano no lanzaba a nivel de las grandes ligas desde el año 2019 ya que como parte de su castigo no alcanzó a participar en la recta de la temporada del 2020 cuyo calendario fue tan solo de 60 juegos en la serie regular y pues al parecer domingo germán ha regresado fuerte y más inspirado que nunca para retornar a su papel de abridor el cual previo al inicio de los campos de entrenamientos de primavera dependía de un hilo ya que los ejecutivos del equipo y el cuerpo técnico después tenían dudas sobre incorporarlo o no luego del bochornoso caos los señores así es que domingo germán retorna retorna al equipo de los yankees en esta tremenda actuación extraordinaria actuación en este juego de pretemporada ante los tígeres de detroit señores gracias por dar con nosotros reciban de verdad no es un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de ml de deportes no 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 no